Muy buenas noches, de verdad que es un privilegio para nosotros estar en esta noche tan especial. Cuando mi familia nos hizo el llamado de poder dar unas palabras esta noche, se alegró realmente a nuestro corazón porque damos gracias a Dios primeramente por tener este colegio, que es de mucha bendición para nuestras vidas, como familia, hablo como familia, pero yo sé que para cada uno de ustedes como padres también es una bendición este colegio. Creo que lo hemos reflejado en cada una de las palabras de nuestros hijos y pronunciar solamente el nombre de Dios y honrarlo a él en público. Creo que eso habla mucho de lo que ustedes como padres han sembrado en ellos y lo que el colegio también ha hecho como maestros en la vida de ellos. Dios ha marcado sus vidas y creemos que el Señor, Dios, va a seguir guiando sus pasos y queremos alentar a los chicos, bendecir sus vidas esta noche. De verdad estamos, creo que cada uno como padres estamos sorprendidos de ver los hechos hombres y mujeres, hechos y derechos aquí parados frente al público, hablando con tal, no sé, toda su autoridad y todo lo que ustedes saben. De verdad que nos llenan de orgullo, sabemos que para sus papás son su orgullo también y para sus hermanitos sean ese ejemplo porque ellos también vienen atrás de ustedes. Que Dios guíe sus pasos, que cumplan todos sus sueños y que de verdad sigan tomados de la mano de Dios porque yo sé que Él va a hacer que cada sueño, cada meta que tengan ustedes, Él los va a ayudar a cumplirla. Así que dejen huella en este país o en el país que va a ir, pero dejen huella. Que Dios los envíe. Es un movimiento de verdad que yo compartí con ustedes. De manera personal hemos estado en noticias, de manera profesional en mi caso, hemos estado también en gobierno. Imagínense, alguien de noticias, periodista que después pasa al gobierno, es como que no muy verdad, porque a uno le gusta tirar los limonazos por no recibirlos. Pero fue muy interesante en esa época y hoy también voy a encontrar aquí a alguien que estuvimos juntos en el gobierno, alguien que ahora su hijo resulta ser amigo de mi hija y están estudiando juntos. Y digo yo, en aquel tiempo nos pusimos a platicar un poquito con Alfredo y decíamos, yo no tuve las oportunidades que hoy mis hijos tienen. Y no queremos que cumplan los sueños nuestros, sino que cumplan los sueños de Dios en su vida. Voy a hacer lo que sea necesario para que lo cumplan. Y me gustó mucho que lo dijeras, Alfredo, y no sabía, la verdad que no recordábamos bien qué tan largo, qué tan largo iba a ser este momento. Pero la palabra de Dios dice que los hijos son como flechas en la aljama del valiente. Cada hijo nuestro va a ser lanzado un día, en el caso de nuestros chicos, dentro de un año. Los vamos a lanzar y van a pegar en el blanco seguramente. Hoy los vimos actuar acá, hoy los vimos los nervios, las fallas técnicas, hoy vimos todo lo que les va a pasar en la vida, muchachos. Así es la vida. Uno planifica, la palabra de Dios dice que el rey que va a la guerra no se sienta y calcula. De todas formas, con cuanto cálculo hagas, hay alguien que está mucho más allá de cualquier propósito, mío como padre o tuyo como hijo. Y es el propósito eterno del Dios todopoderoso, único y suficiente, el cual guía nuestras vidas. Si te caes, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Porque alguien en el terminal pasado soñó contigo como hijo, soñó conmigo también como hijo. Y vas a llegar a la meta. El asunto está en cómo vas a llegar. Pero de que vas a llegar, vas a llegar. Y es hermoso y no podemos dejar de mencionar acá que Dios es lo más importante que puedes tener. No conocemos un solo profesional en todo lo que he tenido la oportunidad de ser un periodista, un hombre de noticias, trabajando en los Estados Unidos en su momento, en Telemundo, produciendo noticias y luego de eso aquí en Guatemala. No he visto a una sola persona que haya entrevistado. Y entre ellos hay presidentes, algunos están libres, otros no. También hay artistas que algunos no conocían porque eran evangélicos y estaban metidos adentro de la huevoca de la iglesia. Hay que sacar la cabeza de la iglesia. El propósito de Dios está ahí afuera, no solo adentro de la iglesia. Y de todos esos que entrevisté, ni uno solo tenía malas intenciones. Todos querían ser felices, todos querían ser famosos, todos querían tener plata, todos querían tener un trabajo, pero no todos conocían al único Dios verdadero. Si tú entiendes lo que dice la palabra como hijo o como alumno, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces sí, lo que te propongas, si Dios te lo dijo, así va a ser. Y Alfredo me lo repetía, me decías, yo sé lo que mis hijos son, porque Dios lo ha dicho. En el ínterim de esto, en el caminar de esto, sé que van a cumplir muchas metas, pero sé dónde los voy a ver jugando. Sé dónde los voy a ver practicando lo que Dios tiene. Y eso es lo que nos toca como padres y a ustedes como hijos. Saber qué es lo que Dios quiere, dónde Dios los tiene y a dónde van a llegar. Porque de verdad, de toda esa gente que hemos conocido y que vamos a conocer, de verdad, los que tomaron en cuenta a Dios, hoy encontraron el verdadero realizarse en su vida. Sí, realizaron lo que Dios quería. Pero los que no lo conocieron, los que no lo encontraron a la buena, muchos de ellos si tuvieron oportunidad, hoy están tratando de tener una segunda oportunidad. Y Dios siempre te la va a dar. Así que hijos de estos padres orgullosos y nosotros como padres de esos hijos maravillosos, lo que nos queda es entender que su visión es muy grande. Aquí vamos a encontrar cómo llegar al sol y poner el primer pie allá. Me gustó tu tenacidad. Sí. Me gustó de que podamos hacer cirugías cerebrales, o sea, que podamos tener ese tipo de cosas y soluciones para enfermedades, pero sobre todo, debemos entender que la palabra de Dios lo dice así. Un hombre de Dios me lo enseñó hace muchos años. Dime de qué tamaño es tu visión y yo te diré de qué tamaño es tu Dios. Dios, el cielo no es el límite, más allá todavía, porque ahí está Dios. Que Dios nos bendiga y que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Muchísimas gracias. Familia, gracias. Muchísimas gracias. Y como siguiente punto, también tenemos a los esposos Brito Estrada, si pueden acompañarnos. Para dar mis palabras, también a los profesores profesionales. Buenas noches a todos. Gracias, Emilio, a lo propio educativo, para no perder el platicón. Gracias por tus palabras. Gracias a cada uno de los padres que hoy están acá. Para mí, de verdad, es un privilegio muy grande que me hayan tomado en cuenta para brindar unas breves palabras que me costará ser breve, pero lo haré, porque creo que todos tenemos hambre. Pero, sin duda, ver a cada uno de ustedes acá y ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, exponiendo cada uno de los sueños, nos hace pensar en que todos un día tuvimos un sueño. Yo vengo de un lugar muy sencillo, muy humilde. Está aquí mi mamá, que monro con todo mi corazón. Y vengo de un lugar muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Escasamente pobre, pero Dios nos ha dado el privilegio de salir adelante, de estudiar. Yo tenía sueños, tenía metas. Y, al igual que mi hermano, el Cristo, y mi amigo, Emilio, pues, también vengo de dar noticias. Fui director de noticias y fui secretario también de comunicación. Y la vida pareciera que es fácil. Y a veces no es fácil. A veces es un poquito complicada, porque uno lo quiere complicar. Pero tuve el privilegio de tener una enseñanza de una madre muy buena junto con mi papá. Yo recuerdo que mi mamá me decía lo único que yo les puedo dejar es la educación. Y uno no entiende, porque uno anda en la fregadera. Y uno no entiende. Y al final, pues, también me encontré con una mujer muy buena, con mi esposa, a quien también le doy muchos de mis logros, porque sé que he doblado rodillas porque me vaya bien. Y conozco a la mayoría de chavos que están con compita. Y les voy a decir algo. Me amo, los que me conocen. Porque los vivo fregando a cada rato y los quiero y le doy gracias a los papás de cada uno de ellos porque siempre les han dado permiso para que estén en mi casa y han confiado que saben que no vamos a hacer ninguna cosa mala. Así que gracias a todos ustedes. Pero yo les decía y siempre se lo digo a Peter y le digo, hijo, es tu último año. Amar, gozar, reír, llorar y sé feliz porque los amigos que hoy tenés nunca más los vas a volver a ver en la vida. Uno se promete en la promoción que uno y sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. 45 compañeros, estuve cuando me gradué de diversificado, a uno he visto y ya no nos volvemos a ver. Pero es aquí donde uno realmente siembra la amistad, es aquí donde uno sabe que están los verdaderos amigos. Aquí es, en esta edad donde uno se enamora, donde uno hace de todo y yo le digo a mi hijo, hijo, la novia del estudiante no es la esposa del profesor. Así que, tenés tus aberturas pero tenés cuidado. Entonces, yo sé que es un día muy especial para todos ustedes, muchachos, a cada uno de verdad, les conozco el nombre de los valores y escasamente creo que solo uno no ha estado en la casa, de ahí todos han estado y créanme, se la gozan. Así que yo, con todo mi corazón, les deseo que realicen sus sueños, que sean felices, que le hagan caso a los papás cuando los papás dicen que quieren un mejor futuro para ustedes, de verdad. vuelvo a repetir, yo vengo de un lugar muy sencillo, muy humilde, mi mamá no me dejará mentir, Dios me ha dado la oportunidad de estar con presidentes del mundo, me ha dado la oportunidad de viajar por muchos lugares y cada vez tuve una oportunidad cuando estuve en Casa Blanca y estuve con el presidente Donald Trump, me senté, me puse a llorar y dije, has visto hombres solícitos, no estará con los de baja condición y no importa la condición económica en la que estemos, Dios siempre, siempre, siempre está con uno y donde hay visión, muchachos, recuerden esto, donde hay visión, Dios siempre pondrá provisión. Gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes y a ustedes por soportarte y gracias Emilio por tus palabras. Te aprecio. Creo que si algo fue muy marcado esta tarde es que este lugar está lleno de sueños, está lleno de sueños y de anhelos. Cada vez que escuchaba a cada uno que pasaba me sorprendía de sus sueños, me sorprendí de la forma como hablaban algunos, me sorprendía de los nervios porque yo mucho tiempo viví también bajo la esfera de los nervios cuando uno no está acostumbrado a hablar, pero cuando yo miraba tantos sueños también hacía de cuenta cuando yo tenía los míos y siempre les hemos dicho a mis hijos de dónde venimos para que ellos no se les olvide y aprendan siempre a tener humildad porque aquí vimos una cantidad de sueños que a mí me sorprenden y de verdad me alegran el alma porque cuando uno tiene sueños lo más seguro es que va a avanzar en ellos pero miraba algunos y yo le decía a mi esposo mirar tan pocos que quieren estudiar en la Universidad de San Carlos yo me gradué de la Tricentenaria Universidad de San Carlos oigan de verdad lo digo mucha honra porque ahí hice hice mi título de abogada y notaria de licenciada en ciencias políticas y sociales como lo aprendimos anoche él hice también la oportunidad de trazarme una vida en donde Dios me ha bendecido pero es la Universidad de San Carlos la que años después me dio la oportunidad de ser egresada a la Universidad de Salamanca y yo no puedo dejar de decir esto porque mal haría de reconocer de donde Dios me ha sacado me ha llevado entonces cuando yo miro todo este cúmulo de sueños de anhelos no saben la emoción que me albergó y cuando yo escuchaba a nuestros antecesores yo sentía como que era éramos nosotros que estábamos con esa multitud de emociones al ver a nuestros hijos y como decía mi esposo hemos tenido la dicha porque es una dicha como le decía yo hoy o ayer a una de las mamás de los amigos de mis hijos su hijo en mi casa es querido y de verdad hemos tenido la dicha de estar con ellos de disfrutar de molestarnos de hacernos un poquito a la edad de ellos para recordar nuestros tiempos y que ellos tengan la confianza también porque en estos días tan importante es que tengamos la confianza de los hijos y que sean los primeros que nos digan si se equivocaron como lo decías tú porque de verdad se van a equivocar todos nos hemos equivocado pero como aquí somos principalmente conoceros de la palabra de Dios dice la palabra de Dios que siete veces cae justo y siete veces Dios lo levanta entonces nosotros no podemos dejar de advertir que nuestros hijos en algún momento pueden tropezar y caer pero Dios donde la sabiduría el amor la paciencia como muchos alumnos y me gustó tanto muchos alumnos le agradecieron a los maestros y yo recuerdo tanto un día que mi hijo llegó hace muchos años y me dijo mami maestro me trata mal ¿te trata mal hijo? ¿sí? ¿por qué no me trata así? y me empezó a expresar ¿puedes hablar en el colegio? no le dije no voy a hablar ¿por qué mami? porque tienes que aprender en la vida a que así te puedan tratar algunos bien y algunos mal tu condición es la que tiene que estar preparada para que en la vida tú puedas venir y responder aunque no te trate bien y qué bueno qué bueno que esté colegio con principios cristianos y yo lo recomiendo siempre porque yo creo que mi esposo no me va a dar mentir que cuando tomé la iniciativa y le propuse a él que se vivieran nuestros hijos para acá pues fue de las mejores decisiones que hemos tomado y agradezco a Dios por la oportunidad agradezco por los maestros siempre he ido abrazando a ciertos maestros que son una vez que son mis digo no la amo la amo la amo de verdad y al profe reina no de verdad no saben la alegría y lo que me embarga de agradecimiento que aunque nuestros hijos en algunos momentos dirán que son estrictos pero para la vida les va a servir también y hay otra cosa dos cosas me llamaron la atención uno los sueños los grandes sueños me impresionaste con tu sueño de ir al espacio porque sabes yo cuando no tenía nada soñaba de tener mucho y Dios ha ido superando mis expectativas me ha ido dando más y más de lo que yo soñé en algún momento de repente nos ha encontrado confiables y por eso nos ha permitido irnos dando más pero me impresionaste cuando hablaste de eso me impresionaste tú cuando hablaste de relaciones exteriores y empecé a decir mi esposo ya debería ser comunicadora tiene una facilidad de expresión de dirección y tiene una manera de poderse comunicar tan impresionante pero me encantaron los de este lado algunos que se pusieron muy nerviosos pero saben que la segunda cosa que me llamó la atención es la influencia de nosotras como mamás si ustedes se percataron como se percataron ustedes nosotras como mamás ejercemos mucha influencia y como lo manifestaba Dios pues que mi mamá yo ve a mi mamá trabajar y no mi hijo Pedro José desde que era bebé le instalamos un cuarto adaptado para él cuando teníamos oficina jurídica y él ahí por eso es que él quiere ser abogado porque de un año él hablaba con palabras que no eran ni un niño porque solo su relación era con abogados pero me impresionó la influencia de nosotros como mamás en la vida de nuestros hijos tanto en mujeres como en hombres y Dios de verdad nos dé la sabiduría y el amor para que nosotros tengamos la posibilidad de influenciar de guiar de asesorar a nuestros hijos para que puedan ellos en adelante porque ahorita en unos meses cuando ya no vayan a estar en el colegio como les decía a mi esposo cuando ya no vaya a ser tan frecuente que vean a sus amigos de toda la vida cuando empiece ya la etapa de madurez para ellos en las que tengan que empezar en una universidad algunos se van a ir de Guatemala y algunos tal vez se quedarán acá pero cuando ustedes vayan a la universidad se van a dar cuenta al docente no le va a interesar si hace o no hace su tarea simplemente un cero al final y uno dice pero ni siquiera me avisó que no iba haciendo lo que no la universidad es otro rollo la universidad es otra cosa y uno empieza a entender que la madurez tocó a la puerta y que uno tiene que empezar a tomar actitudes diferentes porque ya las cosas también así que un gran beso a todos un gran abrazo a todos me encantaron oírlos yo los bendiga y les quiero dar esto que encontré porque yo decía que cantidad de sueños y de verdad a mi me encanta cuando la gente tiene sueños porque yo he sido una mujer de sueños y dice salmo 20 que cumpla a Dios todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes celebraremos o sea futuro celebraremos así tu victoria y levantaremos bandera en el nombre del Dios nuestro que el Señor cumpla todas tus peticiones y ese es nuestro deseo como familia que el Señor cumpla los deseos las peticiones los anhelos de nuestros hijos y como tú decías que me encantó que van a llegar van a llegar depende de nuestra actitud o de la actitud que tomen si les va a costar un poquito más o van a llegar un poquito golpeaditos pero que van a llegar van a llegar creo que hemos hecho un buen trabajo nuestros hijos no son perfectos pero son buenos hijos así que muchas gracias gracias por el privilegio gracias por la oportunidad y Dios los bendiga y vamos a comer por favor muchísimas gracias por estas palabras para los hijos y para todos los padres nos encantaría que cada uno pasara a decir palabras para sus hijos pero ya tenemos vamos